Anitta Laennlite Así que tócame, tócame, tócame Ella es Naturola, hecha en Brasil Si tú quieres guerra, te mando este misil Son las de tocas, no le tengo que decir En ese chaco siempre me quiero hundir Que no me cojas suelto pasando por tu zona Con mi anaconda, hasta con la dormirona La bebida bien dura, la reina del amazona Bajamos en KTM en la favela, haciendo dona Y dice, ven mamá, mamá, ven mamá, mamá Ven mamá, para castigarte como tu papá Ven mamá, mamá, ven mamá, mamá, mamá Ven para castigarte como tu papá Me muevo así, cuando tú estás cerca de mí Y el reggaetón me pone así, así que tócame